¿Cómo estás perro? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a este, tu canal. Continuamos la historia de Oliver Lesionicia Jr. Fichamos por el Bayern de Múnich. Estamos empezando nuestra primera temporada en la Bundesliga. Tenemos que dejar atrás todo lo que pasó en el Chelsea, todas las lesiones, toda la fundada mental que llevábamos y, como un ave fénix, resurgir de nuestras cenizas en Alemania. Lo intentaremos hacer en el Bayern de Múnich, equipo que promete mucho y, sobre todo, equipo en el que nunca ha jugado en Galicia. El único Galicia que jugó cerca fue Leonardo, el tío de Oliver Galicia Jr., y jugó en el Borussia. Nosotros hemos fichado por el Bayern de Múnich y esperamos no solo ganar la Bundesliga, sino también ganar la Champions League. Molaría muchísimo ya ganar un título europeo con Oliver. De momento, dos títulos en nuestra vitrina. Tenemos la Supercopa de Europa y la Supercopa de Alemania, pero hay que ir a por más, sobre todo a nivel individual. Objetivo de este año, ganar Champions, ganar Liga, ganar Bota de Oro y ver si estamos nominados para el Balón de Oro del año que viene. Este año yo creo que no lo vamos a ganar por aquella lesión que tuvimos de ligamento cruzado, pero el año que viene tenemos que ser el número uno. Pero antes de empezar el vídeo, como siempre, el consejito del día. Mi consejito del día de hoy es muy sencillo. Si te gusta la novia de tu mejor amigo, amigos tienes muchos. Rompe con tu mejor amigo. Y cuando estés triste porque te has dejado hablar con tu mejor amigo, ahora tienes tú una novia que te consolará y en la que puedes llorar en su hombro. Pero hermano, los amigos van y vienen. Las chicas no se sabe cuándo tendremos oportunidad de volver a hablar con otra. Así que por favor, si tal mejor amigo tuyo es, seguro que te perdona. Así que chico, no te lo piensen más y a por ella. A trabajar con Oliver. ¡Ey! Y este portero desapareció, fíjense. ¡Me derrito! Puntúe en este juego. El Bayern mantiene su portería a cero contra el Lipsic. A ver, jugamos con un portero que es invisible, mírale. Solo se le ve la cabeza y las manos. No le ven los delanteros, pues para todo este man. Nivel 39. Me la agarras y me la mueves. Cuatro puntitos de habilidad. Vamos a intentar ir a por 94 de media. ¿Qué más me puedo poner de físico, tío? Para no lesionarme tanto. Porque literal soy Samu lesionicia. Agilidad y equilibrio le podemos meter una y dos. Día de partido. Contra el... ¿Qué equipo es este? Sport, Baden, Darmstadt... Uno que va a comerme la pinga, es. Venga. No se ve una mierda. No distingo a mis compañeros, pero es lo que hay, tíos. Los dos de rojo y de blanco. ¿Qué puede salir mal? No veo una mierda, tío. Pero bueno. Aquí estamos para ser Cristiano Ronaldo. El resto nos importa una mierda. Venga, se viene. Se viene chilenita, eh. Se viene chilenita. Se viene otro intento de chilenita. Joder. Joder. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con las chilenas, tío? No sé a qué le hemos tocado al jugador, pero se marca tremendas chilenas este perrazo, eh. ¡Uf! ¡Dámonos para arriba! ¡Pium! Le di al círculo para pedirla y al final casi me meto en propia. ¿Me dejan solo? Pues desde acá. ¡Uf! ¡Pium! ¡Hostia! Pues casi marco de chilena. Mira cómo le estoy bailando a este perro, tío. ¡Joder! ¡Joder! ¿Primer gol en la Bundesliga hoy? ¿Habíamos marcado antes? No sé, tío. Sufro amnesia. No, no. Sí, 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 sí. Este es nuestro primer gol en la Bundesliga, tío. ¡Fuera coñas! Toma, qué golazo. Lo voy a marcar desde acá. Mira. Toma, Cristiano. ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! Como marque uno de esos este año, se lo juro que me quito la camiseta. Y que me saca María el árbitro, si quieren, me la pela. Se viene, se viene, se viene jugadita Rayo McQueen. Se viene jugadita Rayo McQueen, chicos. El rayo. ¡Ay, qué perro! Este perro sabe mucho, ¿eh? Se ha visto en los vídeos. Aquí, aquí hay que presionar. Presionar como perros, como perros. La madre que me parió. No se puede ir uno, ¿eh? No se puede ir uno. Como se vaya uno, voy a empezar a pegar a compañeros en el vestuario. ¿Por qué? Porque soy problemático, pero también soy el líder. Dame la banda. Buenísima. Ya me encargo yo. Y para los pibitos de la grada. Hostia, cuidado. Cuidado. Mira, mira, mira qué pase te doy. ¿Qué sabes? Es que os he dejado solos. Os he dejado... ¡Ay, qué jugada más buena! ¡Ay, qué jugada más buena, tío! El típico pick and roll de arrastro, no sé qué. Y sí, sí. Y todo lo que queramos, pero dos goles ya en la Bundesliga. Nuestro primer partido, macho. Es que somos el fútbol. Somos el fútbol, tío. O sea, yo creo que Messi se ve vídeos míos. Es increíble. Este año, como no salgamos bota de oro o nos volvamos a lesionar de seis meses, duermo a este jugador, ¿eh? Duermo a este jugador. Desde acá. Desde acá. Se vienen los tiros lejanos, tío. Joder, qué parada, perro. Qué parada de este perrazo. Ojo, ojo, ojo. Contraasesina. Contraasesina. Denmela ya. ¿Qué hacen? ¡No! ¡No! Increíble, pibes. Me saqué la pinga delante de 40.000 personas en el estadio, tío. Hack-trick en nuestro debut. Impresionante. Cómo me gustan las chilenas, ¿eh? Gente de Chile. No me veo bien. ¿Se viene el cuarteto? Un cuarteto. No sé. No sé ni lo que he dicho. Ah, finalizó el partido, además. Me la pela. Increíble. 3-0. Debut de locos. Mira, 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 mira. Robando balones. ¿Es este tu ídolo? El mío, sí. ¿Por qué? Porque luego cojo los balones y digo ¡Hala, venga! Pa' los pibitos de la grada. Y todos los pibitos de la grada que vienen a verme y que están ahí alentando en el estadio pues se llevan un baloncito firmado, como siempre. ¡Uh! Contra el Bayern. Contra el Bayern Leverkusen. Contra la Xavi Alonso Neta. Tenemos que reventar a estos. A ver, la Bundesliga tiene que ser un paseo militar para nosotros. Otras vez titulares. Yo creo que Xavi Alonso en 4 o 5 años va a ser entrenador del Real Madrid. Cero dudas, ¿eh? Si no lo es antes. Si no lo es antes. Aquí lo escucharon primero. Se viene, se viene, se viene, se viene. ¡Con la izquierda! Cómo me gustan esas que van durísimas y por debajo, tío. ¡That's what she said! ¡No! Desde acá, ¿eh? Giro y gol. ¡Uf! Casi. Y desde aquí, mira. También disparito lejano. ¡Qué bien juega el Bayern de Múnich! ¡Ay, Dios mío! Que nos estamos cargando. Es que es duelo de Bayern. Es duelo de Bayern. Musiala es muy bueno. Muy bueno es Musiala. Tenemos compañerazo, ¿eh? Detrás. Poca broma. ¡Hostia! ¡Hostia! Pero soy el diablo. Y desde aquí ni os creo, ¿no? Traigan a un exorcista porque este pibín lleva al diablo del fútbol dentro. ¡Que me mareo! ¡Sí! ¡Que me mareo! ¡Sí! ¡Que me mareo! ¡Sí! ¡Que me mareo! ¡Que me mareo! Hace un modo carrera con el Valladolid. Lo voy a hacer. Voy a hacer una reconstrucción con el Real Valladolid y además a este jugador lo voy a retirar en el Real Valladolid. Oliver Galicia se va a retirar en el Pucela. De hecho, cuando cumpla 30 años automáticamente esa temporada equipo objetivo Real Valladolid y vamos a intentar meter en Champions al Pucela y ganar una Champions con el Pucela. ¿El modo carrera más realista de la historia? Yo digo sí. ¿Y desde acá? Joder, le pegué duro, eh. Dala, dala. Esa es. Esa es. Cuidadito con lesionarme, eh. Mira cómo van. Joder, la madre... Pero si es que soy el padre de todos, tío. Soy... ¡Eh! Eso falta. ¡Árbitro! Voy a matar a Mou. ¡Sí! Me cargo al portero. Me la pela. Ahora, ahora se viene. Ahora sí. Ahora sí. ¡Puto! Lo tuvimos. Este portero no sé lo que para, tío. Pero ya es el Casillas de 2008 de todos los partidos. Bueno, 0-1 contra Leverkusen. Marcamos. ¡No! Así que día triste para la redonda. Falleció el fútbol. Feneció la pelota. Pero... Tres golitos en dos partidos. Y seis puntos, que es lo importante. Último día de mercado. Adeyemi a Leverkusen. ¿Qué hace el Borussia, tío, vendiendo a Adeyemi? Y el Charlison al Frankfurt. ¡Hostia! ¿Se está volviendo competitiva ahora mismo la Bundesliga? El efecto Oliver-Galicia que hemos traído aquí a muchos cracks como Cristiano en Arabia. Yo creo que sí. Convocado también con la escaloneta para jugar contra Estados Unidos y Qatar. Después del varapalo del Mundial, yo no quiero saber nada hasta la próxima Copa América si hay Copa América. Que yo creo que no está licenciada tampoco la Copa América. Así que voy a coger del cuello al señor EA Sports y voy a decir y le diré eso y después igual le meto un puñetazo. El puñetazo sobraba, no sobra. Yo no soy youtuber, soy un delincuente. Mejor un beso. Uf, eso lo confundirá. Oye, esta es la primera equipación del Bayern este año, de verdad. Va de blanco y no de rojo entero. Me parece un poco fulanada, ¿no? Claro, claro. Si nos tiramos, nos tiramos todos. Si nos tiramos, nos tiramos todos. ¿Te gustan las faltas? Yo también sé hacerlas. Bobo, ¿qué eres bobo? Me han lesionado ya tres veces con esas faltitas, tío. Pues si hay que hacerlas. Si tengo que empezar a ser jugador cancherito y jugador de repartir, a la orden. ¿Cómo que asesino? Fue en defensa propia. Me da agua, me dice. A la una de la mañana a buscar agua. Sí. ¿Dónde vas? Mira, 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 que te voy a enseñar. Ahora sí que te voy a enseñar. Mira, estos son regates. Otra vez al suelo. Pues toma, pues yo también, coño. Joder. Va a ser este el partido de la expulsión de Oliver. Cuidadito, se está poniendo muy canchero, ¿eh? Se está poniendo muy canchero. Pero tenemos... Tenemos mucha velocidad. Toma. Esa es. Musiala. Estaba bien. Estuvo bueno. 5 de 5. No me puedo quejar. Joder. Me callo. Me callo. Me callo. Me callo porque me expulsan. Buenísima. Me vengo por acá. Tío, pero ¿por qué vuelan los porteros? Porque vuelan más que un palomo, tío, todos mis porteros. Se viene. Párate esa. Párate esta. O sea, no te la esperabas, perro. Cuatro goles en tres partidos. Bueno, dos partidos y medio. Tío, lo que paran estos porteros no es normal, tío. Es que siempre unas palomitas, unas cosas que yo qué sé. Y los penales no quiero ni verlo. Tenías que decirlo. Le recorto por acá. Bueno, 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 bueno. Qué espectáculo. Y ahora la paro por acá. ¿Me hacen falta el árbitro la pita? No. En mi cabeza era espectacular eso. Toma. Va, Musiala, va, va, va. Grandes. Uy, qué pena el truco. Bien pitado, árbitra. Grande la coletas. Acabo de decir que no quiero cruzarme a Bono en penaltis. Y aquí lo tengo. Cagaste, Bono. Cagaste. Cagaste, Bono. Cagaste. Cagaste. Cómo sabía que se iba a quedar en el medio, tío. Qué perros son. Los porteros en el FC 24 son más perros que Beethoven. Kiricocho. Ahí lo tienes. Pa' dentro. Mira cómo se había quedado plantado, plantado y un poquito a la izquierda. Pues hala, a mamar. Yo creo que si metemos a Oliver por banda puede ser como Galiño, perfectamente. Las cualidades técnicas las tiene. Lo que pasa es que está de delantero centro. Igual, en el siguiente equipo al que vayamos podemos fichar ya como extremo derecho, dependiendo de quién sea el delantero allá. Hombre, si vamos al Real Madrid y está Mbappé o si vamos al Barça está... Bueno, Mbappé no, porque no tienen dinero ni va a fichar casi. Me molaría en algún momento ir a la Liga de Portugal. Nunca la hemos jugado, ¿eh? Y me he venido a la Bayern Liga, a la Bundesliga, porque ha sido de las que menos hemos jugado en todos los modos carrera. Donde más hemos jugado siempre ha sido la Premier. También es donde... ¿Qué hace? ¿Qué hace mi portero? Rarete, ¿no? Investigue en las casas de apuestas, por favor. Rarete este gol, chicos. En el minuto 90, ¿eh? Rarete. Mi portero es un vendido. Yo creo que mi portero está viciado a las casas de apuestas. Eso hay que denunciarlo. Ojalá el Bayern fiche a Giorgio por la puta cara. Contra el Stuttgart voy a jugar solo 45 minutos. ¿Por qué? Porque no sé si lo han visto ya en el calendario, pero lo he visto yo de reojo. Y se viene un partido decisivo, un partido canon. Y nos vamos a poner modo recuperación Super Saiyan, porque lo que tenemos que hacer va a ser una auténtica barbaridad en el siguiente partido. Toma, pibín. Mano. Y la tiro yo. Dime que la tiro yo, por favor. Sigue soñando, gilipollas. Ay, que no tiro las faltas, que no tiro las faltas, que no tiro las faltas. ¡Oh! Casi. ¿Han visto quién es el siguiente rival ya o no lo han visto? Pues van a flipar con el próximo rival. Es buenísimo. Toma. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Hay que asociarse, ¿eh? Qué buena. ¡Otra! He hecho de menos a Sterling a veces, ¿eh? La conexión con Sterling era muy buena. Tenemos que activar también conexión con Sané. Tenemos que empezar a ir a la ducha con Sané también para activar conexión, ¿eh? ¡Dala! ¡Dala aquí! Que soy un valiente. ¡Ay, jódeme más! ¡Jódeme más con los palos! ¡Jódeme más! Iba a ser tremendo golardo, ¿eh? Les dije que se lo iba a jugar la primera parte. Les mentí. Voy a jugar otros 15 minutitos más porque he saboreado ya el gol. Lo tengo en la boca. ¡Puerco! ¡Dámela! ¡Cagó el capiz! ¡Eh! ¡Qué escándalo! Da justo, justo a la pelota, tío. En vivo y en directo me pareció escándalo. Robo. ¡Piu! Me reservé para el siguiente rival y lo hemos pagado caro, tío. Primera derrota en la Bayern Liga. Esto es inadmisible. No puede volver a pasar. ¿Pero qué pasa? Viene la Champions. Yo me he reservado para este momento porque no es que solo vuelva a la Champions League. Es que además vamos a jugar nuestro primer partido contra el Manchester United. Rival contra el que me lesioné. Me partí el ligamento cruzado jugando con el Chelsea y me votaron del equipo. Si puedo meter 20 goles al Manchester United se los voy a meter. Y si puedo meter algo a tu prima se los voy a meter también. Esa me tengo que poner me tengo que poner la de Riquelme. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver que se lo estoy explicando al Manchester United aquí en vivo y en directo. Pibes. Nada, el portero come pingas que me la para a mí siempre pero luego se comen las pingas de todo el mundo menos la mía. Hostia, que estamos jugando contra Garnacho, ¿eh? Primera vez que le veo tocar la pelota a Garnacho. Dame. Esa es. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Si gano, ahora sí. Ahora sí. Si gano a este pibe en carrera es gol. ¡Ape María! No puedo más con Onana, ¿eh? La madre que me parió. ¿Cuántas me ha parado ya? Y luego las de... ¡Y que me lesiona otra vez! Por favor, basta. ¿Pero qué es esto, por favor? Pero es que siempre me voy a lesionar en cada partido. Gente de Chile, confirmen. ¿Las chilenas te lesionan? Se levantó, vale, 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 se levantó. Pido cambio ya, pido cambio ya. Yo creo que ha sido la chilena. Me he jodido el hombro, ¿eh? Me he jodido el hombro. Ha sido por la chilena. Son las chilenas. Cristiano Ronaldo 2008. A chuparla, párate esa. Joder, que no sea mucho. Solo pido que no sea mucho. Dos días, tres días. No quiero más. ¿Cuánto es? Cuatro días. Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Noto como que ya nos hemos hecho fuertes físicamente. ¿Entienden? Ya no tenemos cuerpo de niño. Ahora tenemos cuerpo de adolescente solo. Después del Bayern, deberíamos elegir ya cuál es el siguiente paso en nuestra carrera. No sé qué elegir, ¿eh? Igual estamos sin elegir. Nunca hemos fichado por el Atlético de Madrid. Mi equipo objetivo va a ser el Atlético de Madrid. Nunca hemos hecho un modo carrera con el Atlético, ¿eh? Aunque me pagarían mucho menos dinero. Lo dejamos así de momento. Lo cambiaremos a lo largo de la temporada, ¿eh? Día de partido contra el Friburgo. Va último. Yo creo que con ir al resultado vamos sobrados simulando, ¿eh? ¿What? Y nos metió dos el Friburgo. ¿Por qué? Porque yo soy el rey del frío, no el Friburgo. Y mi pecho es Groenlandia. Está helado. Soy experto en pecho friar estos partidos, chicos. Siguiente partido. Champions, Real Sociedad. Esto sí que hay que jugarlo. Y Borussia Dortmund se va a jugar también. Se va a venir el derbi, ¿eh? El gran derbi alemán. Dame. Bueno. Venimos. Regatito. Uf, cómo lo hicimos. ¿Cómo salimos, tío? Toma. ¡Musiala! ¡Qué golazo, Musiala, cabrón! Pero pásamela. Es muy buena. Perfecto. No habrá banda. Sigo corriendo. Sigan viendo. Sigan viendo. Sigan viendo. Este portero es Jesucristo. Es que este portero no hace paradas. Hace milagros. Me paro en uno contra uno a un metro y luego mi compañero se marca a treventa chilena y le da tiempo a levantarse en la parada y encima da el palo. ¿Cómo no voy a creer en Dios? Si estoy viendo milagros todos los días en FIFA. Toma. Por estar tan pegado. Toma Cristiano Ronaldo 2008. Hostia, que la vi dentrísimo, tío. Nada, pero es como este portero es tan bueno, sabía que iba... ¡Ah, no! Que la ha parado. Que la ha parado encima. Joder. Venga, centra, centra, centra. Eso lo explico. ¿Quieres este portero, tío? ¿Quieren que volvamos algún día a FIFA 14 o FIFA 9 o FIFA 10? ¿Nos echamos un día un modo carrera express o algo en FIFA? ¿Fichando jugadorazos que son top y que antes no se sabía? Ponlo en comentarios. Le gano, le gano, le gano, ¿eh? Le gano. Y a este portero me lo tengo que comer, tío. Ahora sí. Ahora sí comes pinga, hermano. Segundo golito en Champions. Voy a pedir cambio, ¿eh? Pero espérate, a ver si le puedo ganar a este otra vez otro sprint. ¿Te acuerdas de antes que te gané por ahí? Pues ahora por acá. Y te lo vuelvo a hacer por aquí. Y ahora, mira mi compañero. Esa es. ¡Espectacular! Y nos vamos. Nos la pela. Y se viene partido importantísimo, chicos. Contra el Borussia. Día grande, chicos. En el Signal y Duna Park. Momentazo. Momentazo. Primer derbi de Oliver. Y nos la tenemos que sacar. Nos la tenemos que sacar. Hostia, ¿cómo corre esta defensa, tío? Flojita, 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 pero está bien. Primera jugadita para coger ahí un poquito de confianza. Que alguien me quite la maldición que me ha echado algún chamán con los palos, por favor. Anule el mufa, por favor. Sacrifiquen una cabra también si es necesario. La pago yo. Venga, venga, venga. Señores, 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 por el culo me salen flores. Esa es. Buenísima. ¿Cómo nos giramos? Lo dejamos muerto. De nuevo. Nos giramos de nuevo. ¡Ah! Se mandó sin balón, por el amor de Dios. ¿Qué les he dicho a los chamanes? Que anulen la mufa, por favor. Estoy maldito, estoy maldito, estoy maldito, estoy maldito. Me maldijo el diablo. Dale. Te recorto por acá. Buenísima. ¡Vamos! ¡Banda! Se ganó el derbi. Se ganó uno de los dos partidos más importantes que va a tener la Liga al Bayern. Vamos a ver cómo vamos de goles. Yo creo que somos pichichis, de poca broma. ¡94 de media se hizo! Somos uno de los mejores jugadores de FIFA ahora mismo. Tenemos que ir primeros y vamos primeros, chicos. Siete goles en siete partidos. De momento, sacamos dos golitos a Gotze. Desgraciadamente, si eres argentino, sabes quién es Gotze. Pero el pibe se alegró cuando Messi ganó el Mundial también. Así que vamos, líderes, pibes. Pero queda lo mejor. Quedan las Copas de Alemania. Queda la Liga, que tenemos muchísimo que mejorar en Liga todavía. Pero sobre todo, queda la Champions. Y queda que le des al like y que te suscribas si te ha gustado este capítulo. Nos vemos en el próximo, perros. Adiós.